qué tal gente estamos acá en la calle este es mi primer blog tal vez no se me escucha fuerte por la mascarilla pero tengo que ponérmela dijo nada decirles que hoy es un día especial porque como les estaba diciendo hoy es el cumpleaños de mi tía saben esa tía que tiene harta plata la tía re cachona de las películas esa es mi tía, ah por si tratamos con mi hermana ella no es mucho de fotos así que no la voy a mostrar mucho y nada brother así que vamos a ir ahorita a creo que vive en independencia en san martín no sé o sea sé dónde vive pero no sé qué distrito es ok así que nada vamos a ir allá porque ya también les estaba diciendo que hoy día prolongue o como dice acorde a una entrega para que envíen un mouse patas y re chulito un mapa de xxl no sé qué más que los gran micro cynics no sé pero es re chulo así que nada nos vamos ahora te van a pasar 10 segundos y estamos allá ok pero para mí que tal señores ya estamos acá pero me voy a poner la mascarilla a ver en fin ya estamos acá mi hermana me dijo que quiere salir acá está mi hermana a ver como 40 minutos de viaje en un asiento sin colchón no 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 re mala re mal 5 de 10 al viaje no era el chino pero pero en fin miren miren esto ahí está ahí está el británico nada no voy a grabar todo el camino a su casa porque si no vamos que no quedo con celular no no choros pe choros pe en fin la inseguridad de lima ya ha salgo pe presi hasta pero bonito por acá miren miren es bonito bonito y ahora si lo dejo y ya cuando entramos a la casa de mi tío ahí está ve más lenta con una tortuga esa cosita blanca que se está moviendo atrás bueno señores ya llegamos un poco tardado pero ya llegamos ahora vamos a entrar y van a conocer a mi tía que quiere que la conozcan sino también no la grabo pero ya saben por qué bien por cierto este es el edificio ok tal vez lo pixele tal vez no lo pixele pero este es el edificio es gigante señores ya termine ya bueno ya llegué a la casa la verdad he hecho muchas cosas a mis primos no les hagan caso ya llegué a la casa todo chile la verdad trazo una refrigeradora como también ahí de todas las cosas todas las grandes a la región sí granada acá estoy entrando este cuarto de mi primo señores no lo voy a enseñar porque tiene su canal de youtube tiene una meta que quiere hacer algo pero no lo puedo mostrar ok pero me va a salir ok y hoy compré algo especial algo que te voy a hacer review y vídeo en otro vídeo este es cuando lo compré vamos a ir al cuarto que ahí están mis primos hola primos ok vamos a al cuarto aquí está bueno señores acá está lo que compré se lo voy a mostrar así nada más para que lo vean ok que ya nada más ya se acabó listo no puedo mostrarle más no puedo mostrarle más es que si no les digo todo que es bueno en fin ya cuando vengas cuando ya está la comida y hasta el pastel ya está todo ordenado para así cantar el happy birthday a mi tía la que tiene mucho dinero hola y y y y y y ya pues señores ya fin del día eso fue cuando le cantamos el happy birthday no puede grabar porque yo está medio maría voy a tener tratados mío tajando free fire este no con los primos porque la única de que juego y falla ya vamos a estar porque todos gilardos no me dejan grabar bien ya como les iba diciendo como se llama déjame que apagó la tele por su gran ingenio en el juego miren miren esta que esta tele y sasa sasa miren esta tele más grande que mío como lo apagó ahí está ya la pagué ya bueno señores nada decirles que este fue mi primer blog o un blog de mi día del día de mi tía traeré un blog si es que les gusta este vídeo y lo apoyan de el cumpleaños de mi abuelita que es un plan a fecha muy especial porque pues es la materia que la familia y a todo le cae bien así que ya saben si te gustó este vídeo deja tu like abajo y estén atentos porque voy a hacer el unboxing y después obviamente el review del mousepad que compré así que nada nos vemos hasta la próxima en un próximo vídeo sayonara 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 sayonara